Los Ortega Murillo continúan ensañándose con la militancia histórica del FSLN que hoy denuncian cómo usurparon para beneficio propio la revolución. Su víctima más reciente es el comandante y general de brigada Carlos Brenes, quien fue arrestado arbitrariamente este martes en su natal Monimbó por la policía orteguista. Carlos Brenes se integró desde muy niño a la lucha contra la dictadura de Somoza. Fue uno de los jefes principales, mejor dicho, el responsable de la insurrección de Chinandega por parte de la fuerza del tercerismo y coordinó el Estado Mayor de la insurrección en Chinandega en el año 1979. Hace 40 años, el comandante y general de brigada Carlos Brenes luchó contra la dictadura somocista, como le evidencia esta fotografía que lo muestra en Costa Rica en compañía de Germán Pomares Ortoñez, Joaquín Cuadra, Francisco Rivera, Oscar Pérez Cazar y Daniel Ortega, este último ex compañero de lucha y ahora verdugo. La captura de Carlos Brenes, el coronel en retiro, Carlos Brenes, pues es parte de la persecución que hace el régimen de Ortega contra todos los que están luchando por democracia y por justicia en Nicaragua y bueno, en el caso de los militares en retiro, la persecución del régimen de Ortega es todavía mayor, verdad, y además es más agresiva, verdad, por cuenta pretende darles una lección, verdad, a militares en retiro, a la par que premia a los paramilitares que son unos criminales, verdad, entonces se decidía castigar a todos los que han tenido algún grado militar o han sido fundadores del ejército para mandar un mensaje al resto de militares en retiro. Carlos Brenes se integró a la guerrilla del FSLN en 1973 y es el primer y único monimboseño con grado de comandante. Ahora es perseguido político del régimen Ortega Murillo. Ana Laura Sequeira, 100% Noticias, El Canal. Gracias. 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 Gracias.